En Tene Central, Macri le ofrecería la candidatura a la vicepresidencia de la Nación a algún dirigente radical y estamos con uno de los dirigentes radicales más importantes del partido, José Cano, diputado nacional por Tucumán. Gracias, Carlos, por venir. Gracias, Bonico. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber un vice radical? Bueno, en primer lugar, el radicalismo en la conformación de Cambiemos le dio en el 2015 la territorialidad y el volumen político que finalmente permitió que nosotros le demos a los argentinos una opción política distinta. El compromiso de Guayaguaychú fue que ese frente o esa coalición política se constituya más allá de las candidaturas circunstanciales como una alternativa que garantice la alternancia en la Argentina. ¿Fue la convención del 2015? En el 2015, creo que en el 2017, en el proceso electoral del 2017 que el radicalismo encabezó en la mayoría de los distritos, hoy está ocurriendo, debería en la mayoría de las provincias, el caso de Tucumán, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz. Por lo cual, digamos, el desafío es que efectivamente demos un paso cualitativo en Cambiemos y nos transformemos efectivamente en una coalición de gobierno más allá, digo, del proceso electoral de este año. En ese contexto, recordemos que en el 2015 hubo un ofrecimiento de Ernesto Sanz que podía haber conformado o formado parte de la fórmula. Y naturalmente un tema que estuvo en la agenda de los medios, en la discusión política el año pasado, y que en los temas que estamos discutiendo, digamos, vinculados a la marcha del gobierno, a la marcha de la economía, los temas que efectivamente al radicalismo le preocupan, en la necesidad también de interpelarnos nosotros mismos, lo que habíamos planteado en la convención de Gualeguaychú, las cosas que hemos podido cumplir y hemos podido ejecutar, analizar el vaso medio lleno, también analizar el vaso medio vacío y de qué manera nos interpelamos ante la sociedad en este proceso electoral. Y de hecho, que el radicalismo tiene muchísimo para aportar. Y así como el peronismo discute las distintas alternativas vinculadas a la electoral, también en Cambiemos, digamos, se discute esto, y a lo mejor la conformación de una fórmula que represente a Cambiemos con un candidato a vicepresidente del radicalismo, a lo mejor sea una de las opciones, digamos, de la mejor oferta electoral que le podamos hacer a los argentinos de cara al proceso electoral que se viene. Cano, ¿leen ustedes desde el núcleo más cercano al presidente, digo, desde el núcleo del PRO, desde esa pata de la coalición electoral, leen cierta autocrítica con respecto a esta, digamos, a esta imposibilidad quizás de incluirlos más en la coalición de gobierno? A ver, hoy lo hablaba con colegas de ustedes, desde el advenimiento de la democracia hasta acá, es la primera experiencia que tenemos como, digamos, como una coalición de distintos partidos que gobiernan a la Argentina. Y es un proceso de aprendizaje. Como la alianza, ¿no? Bueno, está bien, pero me parece que han sido procesos de construcción distintos. Y me parece que en este proceso, en estos ya casi tres años y medio, me parece que ha habido ahí, en primer lugar, los dos presidentes de los interbloques son de la Unión Cívica Radical. Ha habido mucha compatibilidad en lo que se refiere al funcionamiento de los interbloques. Los dos presidentes de los interbloques forman parte de las reuniones de gabinete, hay una mesa de seguimiento, hay una mesa de cambiemos, que en algunas oportunidades funcionó bien y en otras oportunidades no tan bien. Hay planteos del radicalismo que han sido tenidos en cuenta y otros que no. Y me parece que en ese proceso de consolidación de cambiemos, en ese proceso de aprendizaje, estamos mucho mejor de cómo arrancamos. En el 2017 hubo un punto de inflexión a partir del proceso electoral. Y me parece que es el desafío que tenemos hacia el futuro, que esto efectivamente sea una coalición de gobierno. En ese contexto hay crítica o hay mirada dentro del radicalismo, algunas de las cuales nosotros compartimos. Creo que no solamente hace falta la institucionalización en toda su dimensión del espacio, sino también tener ejes de convocatoria al resto del arco político, al sector sindical, a los sectores de la economía, porque hay cuestiones estructurales de la Argentina, problemas estructurales que tenemos como país, que no lo resuelve un gobierno en un periodo, ni siquiera en dos periodos, y que hace falta buscar consenso de políticas públicas que trasciendan una gestión de gobierno. El Consejo Político, Económico y Social a lo mejor sea un camino, lo plantea Federico Estorani a veces con mucha vehemencia, y me parece que puede ser uno de los ejes de discusión dentro de la mesa de cambiemos. Ahora, no estamos discutiendo candidaturas si va un dirigente o no va un dirigente del radicalismo, tampoco ha habido un pedido del radicalismo en ese sentido, el partido no va por cargo, el radicalismo responsablemente forma parte del gobierno y acompaña, y me parece que nuestro desafío y nuestra preocupación de cambiemos tiene que ver con lo que muchas veces estamos viendo, con recuperar el valor del salario, con que crezca la economía. Cano, usted recién decía que la Unión Civil y Carradical le aportaba la territorialidad y le aportó la territorialidad a la coalición electoral de cambiemos. Durante este periodo, y sobre todo en el último tiempo, ¿cuáles recogen ustedes como las principales preocupaciones de la gente en un escenario económico tan complejo? Bueno, a ver, un tema que no es menor es el funcionamiento de las fundaciones de la coalición cívica, del radicalismo y del PRO, que se dio a partir de hace un año aproximadamente, con Jesús Rodríguez, como referente, con Lilita Puy, la verdad es que vienen trabajando muy bien, de hecho en el tema energético ha habido reuniones, inclusive con funcionarios del área de energía, y eso me parece que es también generar un marco de propuestas, de políticas públicas, y que esas políticas públicas representen lo que piensa, digamos, cambiemos con su diversidad de composición. Bueno, obviamente, la gente mira el vaso medio lleno y también mira las cosas que hoy están, que nos preocupan como argentinos. Sin duda, la inflación es un tema que ha hecho perder la capacidad y el poder adquisitivo de la gente, y un tema que lo tenemos que resolver. Nos equivocamos cuando se planteó que en tres años resolvíamos este tema. A Chile le llevó 11 años bajar la inflación a un dígito. También hay que poner, digamos, en el análisis que acá no hubo un gobierno que se fue y otro que ingresó, no hubo transición, no había index, se entró prácticamente a abrir los despachos de los funcionarios, salvo con la excepción de Randazzo, creo que fue el único exministro que tuvo, digamos, un proceso de tiempo donde pudo mostrar lo que había y demás. Bueno, barañado que quedó. Bueno, barañado de ciencia y tecnología. Para Cano, Macri está dispuesto, por lo que usted puede haber hablado con funcionarios, a ofrecerle la candidatura de la vicepresidencia a la UCR. Yo creo que el presidente, como parte del espacio, va a analizar absolutamente todas las posibilidades. Y yo no tengo dudas que nosotros como partido tenemos un activo muy importante, hay dirigentes muy importantes, que obviamente en un proceso electoral pueden aportar la complementariedad de una fórmula para volver a gobernar los próximos cuatro años la Argentina. Le hago la última porque tenemos que ir a una tanda. Usted es miembro de la Comisión de Seguimiento Bicameral de los Organismos de Inteligencia y estuvo en la reunión secreta y confidencial con el juez Ramos Padilla. ¿Qué nos puede contar de cómo fue la cuestión de la causa de Dolores y Stornelli? Estuve en esa reunión, que obviamente hay una cláusula de confidencialidad, y estuve también estudiando el expediente y analizando lo manifestado por el juez Ramos Padilla cuando fue al Congreso. La verdad que en el análisis de lo que uno tiene no existe al día de hoy ningún elemento de manera contundente que nos indique que hay algún organismo del Estado que tiene vínculo con este personaje que el juez lo presenta como un agente de la DEA, pero que es curioso que un agente de la DEA, por ejemplo, espere a las fuerzas de seguridad para que le hallan en su domicilio con todas las pruebas que supuestamente lo involucran. Porque D'Alessio sabía del allanamiento. Obviamente, a mí la verdad que no he encontrado, y siendo absolutamente objetivo, cuando uno analiza lo que hizo D'Alessio en la causa de los contenedores, que copió el perfil de un juez y que tuvo el mismo módulo operandi que con su socio... Una causa del 2016. ...del 2016 y otra causa anterior que también tiene, la pregunta es por qué la justicia no avanzó con respecto a este personaje. Ahí también hubo un requerimiento a la AFI con respecto a si formaba parte o no del organismo de inteligencia. La respuesta fue contundentemente que no. No ha habido por parte de la justicia ningún requerimiento para que la AFI investigue el proceder de este señor. Con lo cual, digamos, tampoco el Estado, la AFI, podría hacer una investigación sobre un personaje si no tiene la orden de un juez o el requerimiento de un fiscal. Con lo que te diría que hasta acá, por lo dicho del propio juez, no veo, digamos, veo más el perfil de un chanta que a través de su... Hablando de D'Alessio. De D'Alessio, de vender la influencia que supuestamente tenía, intentó chantajear, digamos, a personas que podrían o no estar involucradas en procesos judiciales, ¿no? Muchas gracias. Salvo que el juez tenga elementos, digamos, que nosotros desconocemos. Repito, del estudio, del expediente, de lo manifestado por el juez cuando fue a la Cámara de Diputados, una audiencia pública, yo hasta acá no veo ningún elemento que involucre algún organismo del Estado en la causa, digamos, que está D'Alessio. ¡Gracias! ¡Gracias!